Interesante, capacitación en este, interesante seminario que se está dando en este caso en la ciudad. Sí, estamos brindando un seminario a la cooperativa que se está formando aquí por medio de la participación y compromiso de la dirección de la producción, donde nosotros fuéramos convocados para asistir y colaborar en el desarrollo de un comienzo para, ahora que están ya con las máquinas, el taller está a punto de lanzar, nosotros venimos a hacer una presentación de un concepto básico de producción y después ir desarrollando mejor todo el tema de producción y si tiene que seguir, si se quiere seguir asistiendo, vamos a estar colaborando para mejorar hasta que la cooperativa siga funcionando lo mejor posible. De forma general, ¿cuáles son los temas que se tocan en este tipo de seminario? En este tema, hoy se tomó el tema de organización de la producción, gestión de calidad, nosotros vemos conceptos de cómo son los procesos, porque muchas de las asociadas a la cooperativa no tienen todos los conocimientos, entonces la idea es hacer un paneo general para después ir llevando el tema a cada proceso de producción más concreto, donde podamos ver corte, producción, la parte de confección, terminación y definir en conjunto los saberes de ella, sumado a qué necesidades requiere el mercado para poder asistir con sus producciones. Entonces, lo ideal es bien definir qué pueden llegar a hacer con lo que saben, qué recursos tienen, es la idea del seminario de hoy, vamos para hacer una introducción en el tema. Y esto es lo interesante del seminario, Navella, que no requiere conocimientos previos. No, la idea general es iniciar al grupo, o sea, desde INTI trabajamos hace un tiempo largo con cooperativas, vinculados por medio del Ministerio de Desarrollo Social y también con los distintos ministerios de Industria y demás. Y la idea es que iniciar a todos los asociados en estos nuevos proyectos de formas de producción a través del cooperativismo para que el día de mañana puedan desenvolverse y trabajar, digamos, cubriendo cualquier tipo de demanda en el ruro de la confección y de la indumentaria. ¿De qué forma se recepciona el seminario y cuáles son las preguntas más frecuentes que se realizan? Y yo creo que en principio es bienvenido en términos de que es el puntapié para poder desenvolverse e iniciarse en una nueva forma de trabajo. Si bien hay algunas de las personas que hoy están convocadas que tienen una experiencia o han pasado por el rubro textil en general, no están tan insertadas en lo que es el rubro, la industria textil y sobre todo lo que es el trabajo de producción. Nosotros apuntamos a eso, a que más allá de que sea una cooperativa, de que puedan aprender a trabajar en forma productiva, que sean eficaces y eficientes y que tengan una mirada de lo que es la industria y del poder y de la herramienta que están obteniendo a través de la colaboración y la participación de la dirección de producción. Bueno, Adrián, en este sentido, capacitar no solamente para producir, sino también para insertarse en el mercado de la mejor manera. Obvio, lo ideal es que conozcan realmente los pros y los contras de la producción, conocer a los proveedores, conocer a sus posibles clientes y que sea en un ámbito de un lugar en blanco, que esté habilitado, que tenga los requerimientos y los saberes para hacer un emprendimiento real y auténtico como una cooperativa de trabajo, requiere después todo un ciclo de badaje administrativo distinto a alguna empresa, pero sigue siendo una empresa que tiene que dar un servicio a sus clientes y recibir una retribución a cargo de eso, como para que las cooperativas, en este caso esta cooperativa, pueda tener un retiro auténtico por el trabajo realizado. Entonces la idea es que produzcan y hagan sus retiros a base de su producción. ¡Gracias! ¡Gracias!